Las Chicas Crecen Y Cómo Duele Tanta Tristeza En Sus Sonrisas Es Tan Difícil Aceptar La Realidad A Donde El Hambre Ya Es Costumbre A La Deriva A Los Costados De Cualquier Ciudad Que No Ven, Que No Oyen, Que No Sienten Que Más Da Si Siempre Estuvo Aquí Que No Ven, Somos Niños, No Podemos Esperar Ayudamos Para Empezar A Volar En Sus Manos Y Lleva Nuestra Libertad Están Descalzos Van Caminando Hacia El Resierto Por El Camino De Su Triste Realidad Si Yo Pudiera Si Yo Pudiera Dale Es Más Y Una Moneda Pero No Alcanza Pero No Alcanza Con Un Pedazo Del Pan Y Van Periendo, Van Sufriendo, Están Creciendo En Cunas De Cunas De Cunas De Cunas En Cunas De Cartones Soledad En Cunas De Cunas De Cunas De Cunas De Cunas ¿Qué más da si siempre estuvo aquí? ¿Qué no ven? Somos niños, no podemos esperar Ayudamos para empezar a volar En sus manos él lleva nuestra libertad Ayudamos para empezar a volar En sus manos él lleva nuestra libertad